Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una vez más a otro capítulo de Perro y Lobo de Ship Rider Y pues nada, vamos a seguir cuando lo habíamos dejado Aquí no podemos correr, tenemos que ir avanzando cada vez más Y... es este nivel, sí Nos vamos al nivel 5 Este es de nieve, este... me acuerdo que le tenía un poquito de asco Si es el que creo que es, es que hay dos de nieve Ah no, este entonces es el que me gusta Era otro el que no me gustaba, que había que ir por bloques de hielo y todo Y me daba un poquito de... asco Pero este está guay, este está guay Venga, vamos a ir Tenemos que ir... Vamos a mirar el mapa primero Vamos a ir... vale ¿Qué es eso? ¿Flauta? ¿Dominguera? Sí ¿Tú, tú, 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 tú... o por aquí no tenemos que ir por allí hay que ir por ahí lo que pasa es que bueno, no va que cabrón tiene tapones que hijo de puta Loli, ahora ha puesto bombas que hijo de puta si yo no me iba el botón de espacio ahora sí no tiene que hacer esto sino eh diablillo yo también quiero jugar un examen pista coger pista pista coger coger pista coger pista vale ya tenemos una bomba más vista salto pista vista ahí está vale tío pues no sé vamos a seguirle pero si no nos ha visto su puta madre y se cabrea el cabrón ¿sabes? pues si está negro vale 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 hemos hecho lo mismo que hemos hecho antes de de coger y por aquí sin que el tío nos vea le hemos perseguido no ya ha sido fácil ahora tenemos una abeja para nosotros ay hijo de puta lo que pasa es que el cabrón ha puesto bombas por todos lados bueno ahí está el conejo va a ser el conejo el conejo digo yo ¿sabes? necesitamos algo para descongelarlo vale vale tenemos que esperar un poquito espérate un poquito pato luca aunque a lo mejor una bomba de estas no la bomba no es es el secador ¿no? no vale 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 ese es el secador ¿no? si Ahí, 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 ya está. Vale. Vamos ahora con el secador. Tenemos... Sí. Ahora... Aquí. Ya está. Hola. Soy un pato helado. Tú mismo, soldado. Tienes que desactivar esta mina. Es fácil. En primer lugar, observa el ritmo de la onda luminosa. Cuando desaparezca, acércate a la mina y pulsa Acción. Que hará aparecer el panel de control. Espera a la luz verde y después observa en qué orden se encienden los botones. Ve con cuidado porque cuando la luz es roja, hay que encender los botones en el mismo orden y en el tiempo justo. Si tienes éxito, se desactivará la mina. Si cometes un error apretando el botón equivocado o lo aprietas en el momento inadecuado... ¡Bum! No me falles, soldado. Buena suerte. La necesitarás. Llega suerte. Puta abejado. Ver... 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 Coger... Correr... Correr... Ver... 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 ¡Ale! ¡Para arriba! Correr, saltar y ver. Correr, saltar y ver. Vale. Vale, esa se queda ahí. Abrimos por aquí. Tiramos las ruedas de la fortuna. ¡Ya! Cago en la puta, siempre me caigo. Tengo mal puesto las configuraciones de los botones, tío. No, no me llegan a convencer. ¡No! Vale. Soy idiota, soy idiota. T-t-t-t-t-t-t. Aquí hay una. Y aquí hay otra. No. Corra. Otra. Gata ahí en el... ...el pasio ese. No. 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 Perfecto, me he congelado, adiós con el corazón, esto ya lo he hecho. ¿Dónde esta la oveja? Venga, no me jodas. No me jodas, ¿dónde esta? ¡No me jodas! Mira, cuando está arriba, lo sigo grabando. Ya tenemos a la oveja, ¿no? ¡Vale! Vámonos, átomos. ¿Qué me está pasando aquí, tío? Vale, aquí tenemos que caminar a la roca. Hija de puta, la oveja de mierda. Nos acaba de joder. La oveja voy a ajustar. Vamos a ver. Vale, acá hay perfecto. Vale, pues ¿dónde está la ovejita? Venga, vámonos. Que tú ya has hecho suficiente por aquí, cabrona. Venga, vámonos. Vale, una. Vale. Vale, se me había ocurrido una idea. Antes con una oveja no servía, pero vamos por ahora. Con... Yo solo funciona. Sí. Pues nada, chicos. Un nivel más. Bueno, espérate. Vamos a llevar una oveja. No, no, no hace falta. Pues nada, nivel 5 completado. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en nivel 6 de Perro y Lobo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.